...de mantener las máquinas engamarradas, en corraletas, bien alimentadas y por supuesto que traigan un buen poderío. Aquí está Rancho La Trinidad, ahora vengase, propietario y dueño de Rancho Los Conejos, sí señor, ¿de dónde anda? Vengase, compa Juanito, vengase por ese lado, ahí viene. Rancho Los Conejos también presenta esta noche, cuatro diálogos. ...producciones corales también haciendo presencia el día de hoy, acá en este bonito Jariper Ranchero. ¡Ándale pues, vengase! ¡Vengase el paciente! ¡Listo! ¡Le va a caer como jefe! ¡Le va a caer como jefe! ¡Le cayó como grande! ¡Agárrate! ¡Agárrate chavaco! ¡Ay ya señoras y señores! ¡Eso! ¡El hombre viene por unas cuantas monedas! ¡Alguien se monta y ya se va! ¡Ándale! ¡Estamos listos, vamos al compañero de todo! ¡Se lo queda en el chamecito! ¡Ahí viene, ahí viene señores! ¡Tierro Macizo! ¡Y aquí salió el sabroso! ¡La vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡Échale una mano! ¡Échale una mano señores! ¡Tierro de volumones! ¡Se llama el mexicano! ¡Vamos, vamos a montar todas las corraletas! ¡Bien! ¡Dicen que los todos no tienen palabra y también a veces no vienen de su tarde! ¡Ahí quedó! ¡Se llama mexicano! ¡Bien! ¡Yo voy a ceder al micrófono a una de las grandes voces! ¡Alma todo el público! ¡Levanta el sombrero, mijo! ¡Póngase el corazón en la mano! ¡Y le dígale la monta! ¡Especialmente a sus padres que están allá arriba en el cielo! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Con Galilele, chiqui! ¡Y de puerta! ¡Échale carácter! ¡Se llama el buen amigo! ¡Se ve en que fue! ¡Se le cayó el de Michoacán! ¡Póngale! ¡Suscríbete al canal!